Este rol lo pueden hacer en el ritmo polka Es súper fácil y simplemente utilizamos semicorchea Significa cuatro golpes por cada tiempo Un, dos, tres, cuatro El bombo va a ir contando el tiempo Un, dos, tres, cuatro Y en cada golpe, cuatro golpes Un, dos, tres, cuatro Otra vez Un, dos, tres, cuatro En el tiempo cinco vamos a terminar con el bombo y platillo Un, dos, tres, cuatro, cinco Más rápido Y sería así Un, dos, tres 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 Un, dos, tres